Hola y bienvenidos a mi canal, este es Pepito620 y el día de hoy vamos a jugar Donate Escape que se traduce en No Te Escapes Esto viene siendo un juego de Flash del año 2013, si me imagino que es 2013 a lo que miro aquí atrás Ahora yo nunca lo he jugado, no se de que se trata, pero alguien me dijo que lo jugara así que vamos a intentar a jugarlo Y hay que comenzar el juego Ahora muchas de estas cosas van a estar en inglés, así que les voy a poner sus títulos en español O voy a escribirlo en español y lo voy a poner allí Ok Entonces como pueden ver este es un juego de point and click De apuntar y apachurrar, así que vamos a agarrar esta soga No tenemos algo más por aquí Ok, I could push it but it is black Ok, que tal si lo cerramos No Eh, vamos para afuera Ok Tenemos una hacha Eh No hay nada más Ok, agarramos tal una madera Un hongo O champiñones Eh No podemos Oh, que es esto Una cadena Ok ¿Ya es todo? Yo me imagino que sí Deba apachurrar un poquito acá Sí, porque aparentemente no podemos salir Eh Ok Oh, podemos ir hacia abajo Está cerrada ¿Qué agarramos? Oh, hierba Eh, ¿qué es esto? Una, esta Una raíz Eh Podemos movernos a otro lado Ok Eh Eh Ok Una No tenemos amuniciones Una botella Este lugar parece abandonado Y parecemente me voy a quedar aquí por un rato Hasta que afigure que es lo que voy a hacer Eh Ojalá que no me haya comido Cualquier persona que haya estado viviendo aquí Ahora en la noche va a haber luna llena Ok Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es Cold Water Entonces vamos a tener que aprender Entonces ¿Qué tal si agarramos la madera? Eh Vamos viendo Y la ponemos allí ¿No? Ok Eh Tenemos soga Oh, ok Podemos amarrarnos nosotros mismos Eh Eh ¿Qué tal la escoba? ¿La podemos agarrar? Nos la ocupamos Ok 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 Amarramos esto Eh Está cerrada Eh ¿Podremos quebrarlo? ¿No? Ah ¿Qué tal esto? ¿Tampoco? Ok Eh Una llave Entonces yo creo que ya nos podemos ir para atrás Eh Vamos viendo ¿Dónde está la llave? ¿Sí? ¿No? Eh ¿Qué tal aquí? Nada ¿Qué es esto? Ok Es para aprender el juego Ok Está vacía Una vela Oh, espérate, espérate, espérate Vamos prendiendo esto primero Eh 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 Ok Ok Nice and warm Eh Eh Hoy ya nos acabamos la esta Podemos Tal vez encadenarla No No ¿Qué tal amarrarla? Porque me imagino que tenemos que bloquear esta Esta puerta, ¿no? Ok Eh ¿Cuánto nos queda? Ahí tendrás No tenemos lesiones Ok Algo está hirviendo ¿Qué es esto? Podemos poner la hierba Y yo creo que la aquí también, ¿no? Ok ¿Y el hongo? Ok ¿Qué más? ¿Qué podemos tener aquí? The potion seems ready Ok Yo creo que ya podemos llenar esta jarra Ok Una poción Ok Ok Eh ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos para afuera ¿No podemos agarrar nada más? Nope Ok En esta puerta yo creo que tenemos que poner ya sea la cadena Ok Ok Algo debe que servir esta cadena Eh Oh ¿Qué tal la llave? You have locked the door Ok Ya hemos cerrado la puerta Está bien entonces Así que hay menos posibilidad de que nos escapemos Eh Es lo que me gusta de estos juegos Que Si no encuentras las cosas No esto No lo pasas Eh Está cerrada todavía Eh No podemos agarrar esta aquí algo A ver si ponemos la soga aquí ¿No? ¿Qué tal esto? Tampoco Porque la llave nos sirve Eh ¿Qué tal si lo quebramos? ¿No? Ok Ok Agarramos madera Esta madera Esta madera nos va a servir Para esta ventana tal vez Eh 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 Vamos a ocupar algo más Me imagino Ok Ok Vamos por Ok Ok Eh Eh ¿Qué tal la cadena? No ¿Qué tal la suga? Tampoco Mmm No hay nada en estas telarañas Eh ¿Qué tal si? Oh ya no tenemos la hacha Ok 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 El pati de empty ¿Qué tal? No podemos poner nada En la escoba Todavía no Ya no nos sirve Ok Yo me imagino Que ya todo esto Ya está listo Pero Podremos agarrar Algunos de aquí Ya no sé Qué más hacer Está vacío ¿Qué tal si pongo aquí la poción? No ¿Qué tal si me tomo yo la poción? Ok Ahora ¿Qué tal si yo amarlo? ¿Qué tal si yo me encadeno? Ok ¿Qué tal si me pongo Una llave? Ok Vamos viendo Si porque ya no veo Nada más que hacer Ocupo como un martillo Pero ¿De dónde agarraremos? Oh No hay que enamor Ok Vamos a fijarnos Para ver que si podemos terminar Terminaste del juego Tú te vas a esperar Hasta que el sol se siente Y la luna salga Tú ya te empezaste a sentir Con urgencia de hambre ¿Estás seguro que estás listo? Yo creo que sí Porque ya no nos hemos encontrado Nada más Así que vamos viendo ¿Qué pasa? Ahí está la luna llena Ay wey La transformación fue completa Ok La poción no funcionó para nada Mordimos todas las hogas Que estaban amarrándolo Él estuvo batallando Con las cadenas Por un rato Él estaba bien enojado Y hambriento Se quería salir De la casa rápidamente La puerta estaba bloqueada La puerta estaba bloqueada Entonces él le encontró Por la ventana Y le tomó un tiempo Para quebrar La esta La El cantado Y al final El lobo hombre Estuvo Estuvo libre ¿Le matamos a alguien? Osh Cranijo Una masacre El hombre lobo Atacó una Aldea Y mató Cinco personas Se comió Una de ellas Vivas Uno de los Aldeanos De la aldea Fue mordido Pero vivió Él se considera Su propiamente Sortudo Pero al menos Hasta 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 Mientras tanto Que el hombre Estaba El hombre lobo Estaba Ocupado Matando Un Un grupo De Cazadores Llegó ellos destinaron a la bestia y lo hirieron el hombre lobo sangrando ha escapado hacia el bosque y eso fue el final del juego que se llama de una de escape me imagino que nomás agarramos el este un ending malo ahora yo yo deja intento otra cosa más antes de decir que esto es el final del juego lo que quiero intentar es no hacer nada entonces por ejemplo vamos a cerrar la puerta y lo que voy a hacer voy a apachurrar el tiempo y quiero ver qué es lo que pasa sin hacer sin jugar al juego a ver qué pasa oh canijo la transformación fue completa el hombre lobo estaba hambriento y quería quería carne él se fijó alrededor de la casa y olió después empezó a mirar alrededor para una forma para afuera estaba bien enojado y hambriento él se quería salir de este lugar prontamente y siquiera la ventana ni la puerta estaba cerrada la ventana no estaba ni siquiera cerrada al final el hombre lobo era libre el hombre lobo fue atacar una aldea mató 10 personas y se comió una de las vivas mientras que el hombre lobo estaba ocupando matando un este como se dice un grupo de cazadores llegaron ellos a con ellos a esquinaron al hombre lobo y lo mataron sin ninguna sin ningún remor y ese es el final ahora me imagino que hay un tercer final donde él no escapa pero el problema es que para agarrarlo está medio como dicen medio canijo y la razón de que no sé qué cosas ocupemos porque si vamos para acá podemos agarrar la hacha podemos agarrar la madera y podemos agarrar el hongo ok acá hay una cadena no hay nada más por aquí vamos viendo no podemos agarrar esto y romper acá no ok yo creo que ya podemos cerrar la puerta ya podemos orinar eso agarrar la suona irnos para acá agarrar esto y no a munición sabes qué estoy pensando que va a haber algo debe que haber una bala por ahí tirada y estos juegos es lo que tiene que tiene cositas que están escondidas y uno no sabe dónde dónde están vamos para atrás agarramos la llave yo me pregunto si agarramos la hacha y le pegamos a la cama nada ahora qué tal aquí tampoco nada ok agarramos de eso qué tal si prendemos la vela espérate ah dios mío no no porque podemos cerrar esto cerrarla cerrarla espérate vamos agarrando esta hierba vamos agarrando qué más esa raíz espérate me ocurrió una idiototota ah no la ventana no se mira acá y no podemos ir alrededor del de la casa verdad es que la mera verdad no sé qué hacer sabemos sabemos que por la puerta no se puede escapar hasta ahorita está llena de agua fría qué tal si agarramos esto y sacamos el agua no vamos a tener que es lo que no entiendo porque puedo agarrar esto porque para qué está esta cazuela acá y para qué está esta veladora eh si agarro la esta y pues la pongo aquí no tampoco qué tal si la unimos no no pues tengo que hacer la poción como dicen que viene siendo agarrar el hongo eh agarrar la planta y agarrar la raíz eh a ver place in the water ahora lo que hicimos pusimos de esta manera aquí y lo aprendimos si se acuerdan pero para mí está mal esto ok vamos a agarrar la poción eh no ocupamos de esta escoba no tiene amuniciones está vacía ok ahora aquí es lo que estoy pensando que hay algo que veamos de esto ¿verdad? eh eh pero se nos quebró la hacha ahora no podemos abrir esta esta cajonera vean cómo está ahí porque esta llave no funciona ahora me imagino que aquí debe que haber balas ahora ahora qué tal si podemos de esta cadena eh la soga no es que la mera verdad no sé qué hacer fuego ok ok está vacía no hay nada no hay nada ahora lo que estoy pensando que este gancho nos puede servir de algo pero primero hay que tomar la poción hay que ponernos esto y esto agarrarnos a ver vamos viendo claro que si voy a terminar a ver a ver y lo que no va a terminar y lo que no va a terminar ok ok no trabajo lo mismo lo mismo lo mismo la puerta estaba cerrada la ventana del tentor alas he was free si todavía agarramos el final de masacre hay algo que no estoy mirando aquí que es lo que tenemos que hacer en realidad yo creo que la vamos a dejar aquí por el día de hoy voy a fijarme en un este en una guía si encuentro que es lo que tenemos que hacer o si esta es la el final verdadero así lo vamos a dejar pero si encuentro que hay otro final vamos a regresar a hacerlo otra vez ahora si quieren jugarlo voy a dejar abajo donde encontrar el juego así que los miro hasta la siguiente este es Pepito 620 hasta la próxima bye bye